Chile, Sanogada, Casa María Ophelia, en Calpan, Puebla. Calpan es uno de los 217 municipios del Estado Mexicano de Puebla y se ubica al occidente de la entidad, dentro de la región Angelópolis. Su cabecera es San Andrés Calpan. En este municipio se encuentra el Exconvento de Calpan, construido en el siglo XVI y considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Bienvenidos a Calpan. En Casa María Ophelia encontrarán los exquisitos chiles en nogada, hechos con la receta tradicional. Aquí vemos a los comensales comiendo su chile en nogada y obviamente disfrutando de un agüita de Jamaica y su rico espaguete. Ahora vamos a pasar a ver cómo los preparan. Aquí el capeado no puede faltar, es obvio. Y la limpieza con que preparan estos chiles. Aquí sobre la mesa vamos a ver unos cuantos chiles que ya están listos para disfrutarse y ser despachados. Aquí vamos a ver las frutas con las que se preparan, que es durazno, manzana panoche, manzana panoche, pera de leche y esta hermosa señora María Ophelia ganó alguna vez un concurso de primer lugar por su receta tradicional. Aquí está su reconocimiento. Y pues obviamente nunca van a faltar las bellas chicas que nos van a despachar estos deliciosos chiles en nogada. Gracias. 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 Gracias.